La ciudad de Morelia se encuentra preparada para la realización de la Feria Mundial de Turismo Cultural que se llevará a cabo de hoy y hasta el 30 de septiembre. En la Casa de la Cultura y la Plaza Valladolid serán mostradas las bellezas de México y de Michoacán a través de las artesanías que se producen, como son las máscaras de Tocuaru. Yo me dedico a hacer máscaras para las danzas. Yo tengo más de 30 años, soy la segunda generación de artesanos en la comunidad de Tocuaru. Mi padre fue uno de los primeros artesanos. Estamos elaborando lo que son las máscaras para la danza de los viejitos, que vienen siendo como esta. ¿Son de madera? Sí, es en madera, están hechas en madera. Hago para la danza de los Diablos de la Pastorela, que es la tradición que tenemos aquí cerca de lo que es la región del lago de Pátzcuaro y de la región lacustre y la región de la sierra. Entonces yo tengo este tipo de máscaras, las exporto. O sea, la mayoría de las máscaras salgo y voy a exportarlas al extranjero. Ahorita tengo exhibiciones en Estados Unidos, de las cuales ya de aquí ya yo me voy para allá ahora, para el Día de los Muertos. Entonces, ese es mi trabajo y pues invitamos a la gente que nos venga a ver aquí. Aquí vamos a estar hasta el domingo. ¿Estas máscaras cuentan alguna historia? Son tradiciones. Sí, cada pueblo tenemos nuestras tradiciones. Todas las tradiciones de nuestros pueblos las hemos metido al internet para que se dé cuenta a la gente que no conoce y para que el turismo también llegue a nuestras comunidades. Entonces, nosotros estamos elaborando lo que son los diablos, casi a propósito son los diablos de la pastorela. La pastorela se celebra el día 2 de febrero, el Día de la Candelaria, en la cual utilizamos un traje como este, que está aquí con toda su indumentaria. Ese traje lo hacen las mujeres, lo bordan. Entonces, la pastorela es el 2 de febrero a las 5 de la tarde y entonces de ahí parte nuestra cultura. Nosotros no la hemos dejado desde años, desde los 30, 1930, hemos estado con este tipo de tradición. Los tradicionales molcajetes también serán exhibidos en esta feria y de los que nos narran su elaboración. Los traen nada más que los puros quesos, depende del queso que traiga uno. Este, ya se los sube los animales, se los trae para la casa. Y ya acá, pues ya los hace uno. ¿Cómo los hace uno? Con fierros, tenemos fierros de marros, pero sacamos, sacamos este, bocas por los dos lados. Como que si fueran sinceros, ya se los pone el cabo y ya los trabajamos. ¿Y qué tipo de molcajetes hace? ¿Nada más así redonditos o ahí? De todos, o sea, podemos hacer pues de varios, con figuras también podemos hacer, con figuras casi lo más. Lo que se vende más es la figura con cabeza de cerdo o cabeza de toro. Los textiles diseñados por manos expertas y plasmados en guanengos y vestidos se ponen también a la venta. Trabajamos a hacer guanengos y ollas y este, usamos el hilo madejón y este, tardamos a hacer este, como un mes un guanengo. O sea, medimos la tela, este, lleva metro y medio y luego este, vamos sacando allí en un cuaderno este, el dibujo y este, ponemos el hilo madejón y tardamos a hacer como un mes un guanengo. Gracias por ver el video.